Y ahora que disculpa das Y ahora que razón te darás Sé que es un engaño más ¿Qué me haces a mí? Sé que es una trampa más Sé que es una treta más Y ahora que vas a inventar ¿Qué me quieres decir? Que estás con otro sin razón Y yo perdido por tu amor Amor, amor, amor Tú no eres mía Amor, amor, amor Todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregaba Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, amor, amor Amor, tú no eres mía Amor, amor, amor Todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregaba Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, amor, amor Y no muevo un dedo más Ya no quiero un beso más Como darte el gusto de reír Si me quieres seré Voy tratando de olvidar Yo queriéndome escapar Y te pones a llorar Ay, me quieres matar Quizás el tiempo corazón Corre la huella del dolor Amor, amor, amor Amor, amor Tú no eres mía Amor, amor, amor Todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregaba Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, mi dolor Yo busqué en ti, amor, amor, afinidad y comprensión Amor, amor, como un gueto en el tejado que en la oscuridad Irá buscando y no me encontrarás Yo busqué en ti, amor, amor, afinidad y comprensión Amor, amor, no sabes lo que yo sufrí por ti Prefiero estar solo que llevar una vida infeliz Yo busqué en ti, amor, amor, afinidad y comprensión Amor, amor, nada que valiera la pena Nada que valiera la pena, nada que valiera la pena 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 Yo busco en ti Amor, amor Afinidad y comprensión Amor, amor Amor, amor